Música Hemos cambiado desde Doniana Comunicación nuestro querido estudio en el que hacemos muchísimas entrevistas para hoy elegir, si no alguna, la naturaleza. Nuestro enclave costero, además, preferido para poder hablar de deporte y de actividades que tienen lugar aquí en Matalascañas. No necesita mucha presentación en el lugar donde estamos, porque todos conocemos este enclave maravilloso que es nuestra playa, que es Matalascañas. Y hoy lo vamos a compartir con el presidente del Club Espartanos de Matalascañas, que es Clemente García, al cual le agradezco que nos invite a estar también aquí un ratito con él. Clemente, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por venir a darnos cobertura en los eventos que organizamos y por venir aquí a nuestro lugar precedido de Matalascañas, que es la piedra de Matalascañas, un sitio emblemático. Sin duda alguna. ¿Cómo estáis en el Club Espartanos? Un club avena muy dinámico y reconocido por todos en Matalascañas, por todas las actividades que hacéis y por unir el deporte y el ocio. ¿Cómo estáis actualmente? Bueno, nosotros unimos el deporte, el ocio y la naturaleza, porque todas las pruebas que hacemos nosotros, la mayoría de ellas, o por no decirlo todas, están en claves naturales. Aprovechando la playa de Matalascañas o el parque nacional, o incluso tenemos una carrera que va desde el Rocío al monte. Y todos no hacemos ninguna carrera que sea por el caso urbano. El club tenemos ahora 70 y tantos socios, está bastante bien, tenemos muchas ganas de seguir realizando actividades y demás. Y la próxima actividad que tenemos es nuestra carrera, digamos, la principal carrera que tenemos, que es el cross lunar de aquí de Matalascañas. Un cross que ya alcanza su sexta edición. Pues esta edición, sí, esperamos tener unos 150, 180 participantes y es una carrera muy peculiar que solo se puede correr el día de la carrera, porque tenemos que solicitar permisos para poder entrar por este lugar. Vamos a hablar acerca entonces de ese recorrido especial, que además vosotros, año tras año, tratáis de mantener inclusive, de hacer, bueno, de compartir con toda la gente que quiere hacer deporte. ¿Por qué es un recorrido especial? Pues mira, es un recorrido especial porque empieza en la Avenida Adelfa de Matalascañas y sus primeros kilómetros lo hace por el Parque Dunas. Es un sitio precioso de Pinar, muy bonito, muy bien conservado. Y de ahí pasamos al Parque Natural de Doñana. Tenemos unos tres kilómetros y medio aproximadamente de dunas. Un entorno espectacular en el que podemos correr. En un lado tenemos el Pinar de Doñana, que es precioso, y en otro lado la playa de Matalascañas. Luego bajamos justo del acantilado por una cuesta muy pronunciada y muy bonita, de unos 70 metros. Es espectacular, es de los más bonitos que tiene la carrera. Y luego los últimos kilómetros por la playa de Matalascañas, hasta aquí hasta La Piedra, y luego subimos esta huestecita, que es lo más duro que tiene la carrera. Y llegamos a la Avenida Adelfa, que este año la meta está a la altura del D2 Palamós. Ahí en la Avenida Adelfa. Subidas, bajadas... ¿Cómo calificaríamos esta carrera? Gente que haga deporte, gente que quiera participar. ¿Qué reparación tiene que tener? Mira, muy bien, yo siempre digo lo mismo. La dureza de la carrera la pone el participante. La carrera es dura, pero depende de cómo tú te la tomes, si tú quieres ganar, se te va a hacer muy dura. Pero si tú vienes a disfrutarla, tú vas a tu ritmo y a tu paso y se hace una carrera como cualquier otra carrera, porque la dureza en realidad la pone el participante. ¿Kilómetros establecidos en la carrera? Son casi 10 kilómetros, en realidad son 9 kilómetros, 970 metros. Pero bueno, son 10 kilómetros y que conjuga un poquito de asfalto, de albero, dunas, playas... Y es espectacular. No hay otra carrera en Huelva seguro y me atrevería a decir en muchos sitios. En muchos sitios. Sí, porque además lo dices bien, conjuga la naturaleza del espacio natural, conjuga el enclave costero y bueno, y sin duda también un marco de convivencia que creáis entre deportistas... ...que siempre además es muy bonito, es muy bonito. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Inscripciones? Cuéntanos. ¿Habierto el plazo? Está abierto el plazo, ya tenemos bastantes inscripciones, hay que animar a la gente de Almonte, que son siempre los últimos que se apuntan, pero la verdad es que no fallan, luego se apuntan todos. Y nada, como premio tenemos a los tres primeros participantes, una paletilla de jamón para cada uno, otra paletilla para el club más numeroso, que muchas veces se lo lleva el club de nuestros compañeros de Almonte, los de Corre Pan de Pueda, yo los animo a que se inscriban todos y se lleven la paletilla también este año. Y nada, trofeo para los tres primeros de cada categoría y los tres primeros locales, de aquí de Almonte, Rocío Matalascaña. ¿Cómo conseguís esos premios? ¿Cómo movilizáis? ¿Y cómo hacéis todo este trabajo? Porque organizar una carrera de estas características, Clemente tampoco es decir, vale, la hacemos y ya está. No, la verdad es que sumamos mucho esfuerzo y el Ayuntamiento de Almonte colabora en la organización y los trofeos los vamos buscando, tenemos unos trofeos muy bonitos, que es un plato de cerámica con la piedra de Matalascaña, muy muy bonito, la joyería y tal colabora también con las placas de los premios, en fin, cada uno pone lo que puede, el Charlie Jabugo, de los amores de aquí de Matalascaña, nos pone las paletillas a muy buen precio, incluso regala algunas, y bueno, entre todos vamos sumando esfuerzo, cada uno lo que puede y hace que se pueda hacer la carrera, porque si en realidad echamos un número de lo que cuesta hacer una carrera, a nosotros no sería imposible hacerlo. Claro, aunque hasta ahora decir que esta sexta edición que se presenta ahora viene avalada por el buen trabajo que habéis hecho otros años y ha salido bien, ¿verdad? Sí, la verdad es que vamos a tocar madera, pero hemos hecho un montón de pruebas en seis años que llevamos organizando pruebas, a razón de cuatro, cinco o seis pruebas al año y gracias a Dios en ninguna ha pasado nada, todo ha sido perfecto y queremos que todo siga así. Clemente, ¿qué tenemos que hacer para conseguir el dorsal y participar en esta sexta carrera? ¿Cómo se llama la carrera? La carrera es el sexto Cross Dunar Playas de Doñana, de Matalascaña. Entramos en la página web del club que es www.espartanos.net y ahí hay un enlace muy rápido que es inscríbete aquí, le das a inscribir, sigue los pasos que son muy sencillos y se paga con tarjeta y ya está inscrito. Luego el día de la carrera, que es el día 29, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 10 y media de la mañana, se puede recoger el dorsal en la avenida de las Adelfas junto a la cafetería D2, Palamús, que son colaboradores de la carrera y nos van a poner la luz para la música, nos van a ceder incluso alguna bebida, en fin, que ellos se ponen bien con nosotros. Y nada, ahí se ponemos dorsal, calentamos un poquito y a la 11 en punto sale la carrera. ¿Es domingo, Clemente? El domingo, el domingo 29. El domingo 29 de este mes. Hay que recordar que es el día que del sábado al domingo se cambia la hora. ¡Ay, pues eso es muy importante! Es muy importante, es muy importante. Es muy importante. Todos los años esta carrera es siempre el último fin de semana de octubre y siempre coincide con el cambio de horas. No hemos tenido nunca ningún problema, la gente viene a la hora que es, porque si a las 2 son las 3, a las 11 de la mañana son las 11 de la mañana. Pero bueno, es importante también recordarlo. Sexta edición de este cross, que además me consta que desde el club trabajáis hoy, como cara visible estás tú, Clemente, pero desde el club hay personas muy activas que conseguís que en este enclave costero, que es en otoño, en invierno, bueno, pues baja su núcleo de población y sobre todo la gente disfruta mucho de este enclave los fines de semana, pero conseguís además con vuestras actividades que la gente sienta Matalascaña como un sitio ideal, no solamente para venir en verano, sino por ejemplo para hacer deporte en invierno, es un sitio fantástico. Pues sí, Almudena, la verdad que Matalascaña en invierno nos quedamos aquí un poquito solos y es muy complicado traer a la gente de Sevilla y de Córdoba, que viene gente de Córdoba, de Málaga, de Huelva, capital, viene mucha gente, ese día viene a Matalascaña y la verdad que se nota una vida en Matalascaña que se agradece. Tenemos varias carreras que hacemos en invierno, también tenemos una carrera contra el cáncer que hicimos el año pasado con casi mil participantes y parecía que estábamos en verano, es un día espectacular porque aquí en Matalascaña hace un tiempo espectacular, salvo 20 días al año, el resto ya está viendo la temperatura que tenemos hoy, maravilloso, y este año pues parecía verano, era un día espectacular muy bonito y esperemos que este domingo salga todo igual. Sin duda alguna. Bueno, esperar entonces que la gente pueda aprovechar estos días, ya plazo de inscripción abierta para esta sexta edición, de este sexto cross que organiza desde el Club Espartanos de Matalascañas y decir, bueno, ¿cómo van las inscripciones? Cuéntame, a día de hoy. Las inscripciones van muy bien, tenemos más de 100 inscritos ya y normalmente esta carrera llega a ser 160, 180 participantes. Cerramos las inscripciones el viernes, a las 2 de la tarde. Yo la verdad que aconsejaría a todo el que quiera correr la carrera y quiera correr una carrera única y bonita, que se apunte y pruebe, porque la mayoría de la gente que viene, la mayoría, la resalta como una de las mejores carreras que ha corrido nunca. Es un recorrido espectacular, muy bonito, muy bonito. La dureza la ponemos cada uno, porque si tú quieres ir más rápido te va a costar mucho más, pero si tú vas a tu ritmo la vas a terminar perfectamente. Y nada, yo de aquí animaros a todos que os apuntéis y que vengáis, esté un día bueno aquí en Matalascañas. Bueno, pues con esta invitación de Clemente, sin duda alguna, vamos a hacer planes y ya guardarnos este próximo domingo que vamos a tener en el calendario último domingo de más del mes de octubre para hacer deporte al aire libre, para disfrutar de esta magnífica organización que realizan desde el Club Espartano de Matalascañas. Y nosotros, como siempre, agradecidos de que podamos ser la cara visible de toda esa organización que realizáis. Muchísima suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Espero aquí este día y daros las gracias porque siempre venís a darnos cobertura a nuestras pruebas y lo hacéis estupendamente. Y os agradezco de verdad que vengáis para darnos voz y que llegue al mayor número de gente, que la gente conozca Matalascañas, conozca nuestras carreras y se animéis, que hacer deporte es vida. Y nada, yo os aconsejo que vengáis todos y muchas gracias. Y anímate, que corres también tú, que yo veo que... Sí, sí, sí. Me ha puesto el límite en 10 kilómetros, pero me lo ha desmontado diciendo que son menos de 10 kilómetros. Así que creo que será una excelente oportunidad. Además, he podido disfrutar de algunas carreras vuestras y no solamente la carrera y el escenario maravilloso de Matalascañas, sino la magnífica organización que hacéis, que a mí me gustaría además destacar en esta entrevista desde el Club Espartano. Mis felicitaciones a todos los que estáis en el Club Espartano. Pues muchas gracias de parte de todos, que son muchos y aquí os esperamos. Aquí nos esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!